Fichaje bomba de Pantojita. Anabel Pantoja vuelve de nuevo Telecinco, entra por la puerta grande, tiene sección propia en el programa Tardear. ...de tiempo maquinando esto, hablando, teniendo reuniones y ha salido, ha salido, ha salido. Y es que me han dado este espacio para poder viajar, para poder descubrir, para poder enseñaros un montón de cosas que voy a vivir con ellos, con Tardear. Nada, voy a viajar, el primer destino es en Francia, al sur, porque voy al buffet más caro del mundo, donde creo que voy a salir con 300 kilos, pero va a ser una experiencia única. No me puedo quejar del año que he empezado, de verdad, el 2024 para mí. Entre ellos hay unos muy, muy importantes. Es una nueva experiencia que he visto, una nueva etapa. ... ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La pregunta es a las ángeles de Charly. ¿Qué os parece esta noticia? ¿Os gusta? ¿No os gusta? ¿El offli? A mí me parece bien, o sea, ni bien ni mal. Anabel en Sálvame aportaba poco, la pobre solamente estaba de muñeco pim pam pum, prácticamente la tenían eso para intentar sacarle temas de su familia y como aportaba poco en ese sentido, pues lo que hacían era básicamente humillarla, denostarla y tal. Formación como periodista no tiene, pero bueno, tampoco creo que sea necesario para colaborar en un programa y aparte creo que está un poco bastante enfocado en su actividad como influencer. Ahí le van a financiar los viajes a lugares, a rincones peculiares del mundo. En esta ocasión le va a tocar el buffet ese en Francia, que parece ser que es el más grande del mundo. Y nada, veremos lo que hace. A mí me parece un zasca en toda la cara a sus antiguos compañeros de Sálvame. Primero porque es en el mismo plató en el que se hacía Sálvame, así que nada, ahí está ocupando la silla que muchos quisieran para ellos, porque a ella la ninguneaban, la tenían de tonta, de que no aportaba nada. Siempre la estaban atacando, principalmente los Kikos y Rafa Mora. Y bueno, pues mira, por dónde ella está ahora sentada en una silla y ellos no. Y luego ya su amiga Belén Esteban, pues no sé cómo lo habrá encajado tampoco. Me ha encantado tu exposición. Gracias. Bueno, es una persona que para mí no se ha posicionado con respecto al documental. Creo que su intención a lo mejor era volver, pero viendo el pitoste, como ella dice, decidió quedarse al margen, porque yo creo que ella no comulga con lo que la cadena, la cadena no, la productora en este caso, impuso, que era una opinión solamente única. Y por último, cuando fue lo de Sálvese Quién Pueda, la fantasía de la que habla y los golpes de pecho que dice Belén Esteban, su gran amiga, que yo creo que va a ser game over después de esto, dijo que no. Le ofrecieron para salir en la segunda temporada, le se estrenó en febrero. Anabel dijo que no. Hubiese sido un buen reclamo, porque para gustos colores, pero es verdad que es una persona que para ser de la forma que es, arrastra muchísimos seguidores y consumen absolutamente todo como influencer. Es top, top, top. La chica, la verdad. En eso no tengo que estar comiendo y poniéndose en bragas. Como ella dice, sacando los michelines es muy natural y arrastra mucha gente. Nos guste más o nos guste menos a todos, ¿no? Y yo creo que ahí ella se desvinculó por completo tanto de lo de la operación de luz. Ella no quería estar ni en la Malaya y tampoco en la deluxe. Creo que ha aprendido con el tiempo a ver lo que hay dentro de la cadena y creo que fue muy inteligente. Más inteligente que Jorge Javier, que Jorge Javier saltó del barco, pero esta saltó antes. Y con respecto a la jugada que ha hecho Ana Rosa, Ana Rosa no le gusta a Anabel porque la cara de Ana Rosa llega a un poema. Yo creo que la cataloga como dentro de una cateta para ella, pero sabe que mataba tres pájaros de un tiro. Uno, impulsaba su programa a la hora de otro tipo de contenido y que es una chica que arrastra más de un millón de seguidores. Y además, con eso, en cuanto se hable de su tía, ella va a jugar el mismo papel en un programa más blanco, más blanco entre comillas, que en el que estaba, a favor de obra, hablando de su tía, que ella es la que la acompaña. Dos, le pegaba un bofetón ahora que vuelve Jorge Javier a Telecinco con respecto también a la fábrica de la tele, porque a ellos le dijo que no a la serie. Y ella la tiene ahí sentada y además como figurante estrella, ¿vale? Y tres, pues bueno, si Belén Esteban se revolvió y atizó a Ana Rosa, todos los de Sálvame señalan a Ana Rosa como la persona que les arrebató el plató, pues bueno, al final, Anabel, lo único que cambia es de nombre de programa porque siguen el mismo plató en el que todos ellos nos están viendo desde casa. Entonces creo que ha sido una buena jugada, una pedazo de hostia y además encima, para más Inri, Anabel no se lo ha contado a su mejor amiga que había estado dos días antes en la pedida de su amiga. Bueno, venga, Paci, arranca. Pues venga, Paci, arranca. Vale, nena, pues voy. Voy a ser rápida, creo. A ver, yo al respecto al fichaje de esta tía voy a decir lo siguiente. Bueno, de esta tía no. Sí, de Anabel. Bien. Vale. De la tía esta, Anabel Pantoja. A mí me parece, bueno, va a durar muy poquito la historia, yo supongo, porque no vende nada. Me parece que viene con demasiados alardes de ataques de dignidad. Cuando ella participó del circo de Sálvame, porque no se marchó nunca, ella participó de ese circo de forma activa o de forma pasiva, me da lo mismo. Pero ahí estuvo. Y, por un lado, esto. Por otro lado, sabiendo perfectamente cómo sabía, y cómo dice la hemeroteca, por lo menos la que yo tengo, cómo sabía, que en ese programa cogían informes médicos de forma ilícita e informes policiales de forma ilícita, lo sabía, porque lo vivió en propias carnes, porque lo hicieron con su padre, con los informes médicos de su padre, ahí se mantuvo callada. Se mantuvo callada y hasta donde yo sé, creo, que esta no está ni se ha personado como testigo. Acusación particular en la operación de Lux, efectivamente, no está. No está ni como acusación, pero tampoco está ni como testigo de los que sí estaban perjudicados, como, por ejemplo, Rosario Moedano y tantos y tantos otros. Entonces, a mí, estos alardes de dignidad, estos ataques de dignidad que le pegan a esta gente, a esta tía, también, entre otros muchos, pues yo digo lo de siempre. Hechos son amores y no buenas razones. Y esto es lo que me parece de Anabel Pantoja. Creo que Anabel Pantoja siempre ha sabido estar entre dos aguas y de todo esto lo que subyace para mí, desde mi punto de vista, es el hecho de que su tía Isabel Pantoja entiendo que va a dejar la vida pública de forma inminente. Algo que yo, pues, más o menos ya tenía claro porque ella a lo largo del tiempo dijo que cuando su madre no estuviera, su vida iba a cambiar. Y entonces lo que subyace de esta decisión que ha aprovechado Anabel Pantoja al respecto del contrato de AR, pues es el hecho de que ya no trabajará tanto con su tía, entiendo. Pero bueno, yo sí que creo que no es algo, no va a ser una sección que vaya a gustar ni que vaya a ser larga. Creo que Anabel Pantoja no tiene mucho que aportar en la televisión. Sí que como influencer parece ser que, como decía Sole, sí es buena, la gente la sigue, las chavalas de su edad supongo. Y bueno, pues ahí está muy bien, pero poco más. Pero a mí no me gusta el personaje, no me gusta la persona, ninguna de las dos cosas. Y sí, soy también de las que piensan que efectivamente Belén Esteban a estas horas estará bastante rabiosa. Gracias, Paqui. Yodo, adelante, te escuchamos, cariño, todo tuyo. El personaje de Anabel Pantoja sí es verdad que lo hemos visto desde hace tiempo en Sálvame y no es una persona que esté preparada para dar una opinión argumentando pues un hilo, un hilo de un tema. Ella no tiene esa formación y tampoco vale para eso, ¿no? Ella, y creo que ahí Ana Rosa ha tenido un poco de vista, no creo que sirva para sentarse con una colaboradora como Beatriz Cortázar y poner sobre la mesa pues esos argumentos y una opinión que tenga una base sólida de algún tema, ¿no? Creo que sí que puede ser que en la sesión que le han dado, creo que se llaman Los mundos de Anabel, pues sí que se parece un poco a lo que ella hace en su canal o en sus redes sociales, que sí que tiene bastante gente, aunque no es, creo yo, el perfil que tiene el espectador, que ve el programa de Ana Rosa Quintana. Creo que es un poco, creo que es una medida un poco más elevada de edad, pero que tampoco en eso sí estoy de acuerdo en el sentido de que en la sesión puede estar bien, ¿no? Porque no es una cosa que vaya a ser una colaboración como lo hacen los demás, ¿no? Luego después, si es verdad que es una persona, y yo creo que eso lo habrán tenido en cuenta, pues para poner, para sentarla en el programa de Ana Rosa, que no tiene la mochila que tiene una Belén Esteban, una María Patiño, un Kiko Hernández, un Kiko Matamoros, aunque bueno, no tiene esa mochila, no ha sido durante la temporada o la época negra de Sálvame, una persona ruin, miserable, acosadora, como han sido los demás, ni cruel, o sea, ella, eso sí, en eso sí estoy de acuerdo con Paki, ha estado como entre aguas, ha sido un poco ambigua, no se ha subido al carro de ir en contra de, yo, por lo menos, no lo he visto, sí es verdad que ha mirado para otro lado y que no se ha metido en el, no ha sido como un Jesús Manuel, ¿no? que, que bueno, que ha puesto en su dignidad encima de la mesa y ha dicho, ahí os quedáis, ¿no? Pero, si es verdad que tampoco es el, todo lo, todo lo que, lo que llevan los demás arrastrando, ¿no? Y por eso creo yo que sí que la ha podido, eh, inducir o conducir a otro, en la misma cadena, a otro programa. Y veremos a ver cómo hace, eh, como colaboradora, desde luego, yo no la veía, pero esta vez, si, como cuando he visto la sesión que tiene, o que va a desarrollar en el programa, pues yo creo que sí que lo puede hacer, porque, bueno, ella es descarada, es fresca, en el buen sentido de la palabra, y yo creo que sí lo va a poder, puede, puede dar una, no sé, otro, otro, otro tinte diferente, ¿no? Creo yo, es a mí. Gracias.